Música Yo llegué a Colombia un lunes 17 de abril del 2017. Si a mí me preguntan a qué horas llegué, yo rápidamente digo a las 9 y 30 de la mañana. Ahora, si me preguntan a qué horas nací, que es un dato que he necesitado a veces, jamás lo he podido retener en mi memoria. Yo salí de Venezuela sola. Mi hijo, que para ese entonces tenía 26 años, decidió quedarse. Entre mis planes nunca estuvo el salir de mi país. Sin embargo, a veces la vida nos lleva a unas situaciones donde tenemos que tomar decisiones muy por encima de nuestra propia voluntad. En ese momento, mi única opción era emigrar. Cuando uno internaliza esa decisión, la vida comienza a sumergirse en un profundo dolor, porque uno no sabe si realmente va a volver a ver a esos seres que está dejando atrás. Cuando uno llega al país de destino, ese dolor se intensifica aún más. Y eso es lo que los expertos denominan el duelo migratorio. Ellos lo definen como el dolor que está asociado a la pérdida que genera el hecho de emigrar. Si a mí me preguntan qué es el duelo migratorio, siempre digo que es aprender a vivir con un frío en el alma que nos acompaña de manera permanente. Los especialistas dicen que este duelo tiene cuatro etapas y siete duelos que superar. No uno, siete, y de allí lo complejo de este proceso. La primera etapa es el descubrimiento. En ella estamos asombrados y distraídos con todo lo novedoso que nos muestra la ciudad donde estamos. La segunda es la negación. Es la etapa más difícil y más larga, porque allí empezamos a cuestionarnos todo. Surgen las culpas y comparamos todo el tiempo absolutamente todo. La tercera es la aceptación. Y es un momento donde uno se rinde ante tanto dolor. Pero esa rendición no es entregarse. Esa rendición significa enfrentar ese dolor y aprender algo de él, porque siempre detrás del dolor hay un aprendizaje. Cuando lo logramos identificar, entonces podemos aceptar nuestra realidad desde otra perspectiva. La cuarta etapa es el desapego. Y es un proceso que considero sumamente valioso para el ser humano, porque es liberador. Es ese momento como cuando logramos quitar esas cadenas que nos ata y nos estanca. Desde ese entonces podemos surgir y fluir con la vida. En estas cuatro etapas los duelos se van presentando de manera intermitente. Hay siete duelos que son el duelo a la familia, a los amigos, el duelo a lo que fui, el duelo a la gastronomía, al paisaje, a la cultura, a la lengua y a lo material. Cada persona vive este proceso de manera distinta. Y a cada quien le afectan unos duelos más que otros. A mí me costó superar mucho el duelo a la familia y a los amigos y el duelo a quien fui. Generalmente este proceso se aborda siempre desde el dolor. Pero yo quiero en esta oportunidad abordarlo desde lo enriquecedor que es, porque está lleno de muchísimo aprendizaje, que además es un proceso obligado para poder salir de manera exitosa de este proceso. En mi experiencia, el duelo me ha permitido aprender a identificar cinco herramientas que me han ayudado a afrontarlo y poder estar hoy aquí en Medellín después de tres años. La primera herramienta es el enfoque. Hay dos maneras de emigrar. Una, cuando yo emigro pensando que en ese país donde voy, me van a dar la ayuda que perdí en mi país. Desde esa perspectiva, proyecto necesidad y lo que recibo son ayudas momentáneas que no permiten generar estabilidad. El otro es cuando yo emigro pensando que en ese país voy a permitirme construir oportunidades a través de mis capacidades y desde allí entonces puedo ayudar a contribuir y a aportar en la sociedad donde llego. Desde este enfoque hemos emigrado muchísimos venezolanos. La segunda herramienta es la red de apoyo. Difícilmente un ser humano puede vivir aislado y menos en un país que no conoce. Por eso es fundamental crear vínculos con las personas que tenemos en el entorno porque a partir de allí podemos recibir no solamente esa mano amiga en los momentos difíciles, sino que con ellos también surgen grandes oportunidades, además de darnos a conocer nosotros como personas y también poder ayudar. La tercera herramienta es el propósito. Y esto tiene que ser una herramienta que nos dé la fuerza pero que salga desde el corazón porque es lo que necesitamos para poder levantarnos cada mañana y seguir adelante. En lo personal tenía dos propósitos. El primero era esforzarme cada vez más porque yo sabía que en algún momento iba a llegar esa llamada de Venezuela que me iba a decir mamá me voy a Colombia. Y en ese momento yo quería tener mejores condiciones para darle la oportunidad a mi hijo de pensar que aún hay esperanzas para crear futuro. Y el segundo tiene que ver con algo que yo traía conmigo desde que salí de Venezuela y era querer ayudar a los venezolanos donde quiera que estuviera. Por dos razones. Una, porque es para mí la manera de agradecerle a mi país todo lo que me dio. Y segundo, porque sigo pensando que es la única forma que tengo para ayudar. Desde esa red que yo construí y con mi propósito, yo hoy soy parte de dos organizaciones que trabajamos en pro de los venezolanos pero además ayudamos a los retornados colombianos y a los amigos de Medellín que viven en esos sectores vulnerables donde está nuestra población. Eso a mí me llena de satisfacción. La cuarta herramienta es la actitud. En el entorno de los migrantes es muy común escuchar lo perdí todo y tengo que empezar de cero. Pero cualquiera dice, es cierto, yo no lo creo. Porque yo no perdí todo en Venezuela. Yo traigo conmigo esas herramientas que pude aprender, que pude desarrollar mis talentos, mis habilidades. Y esas son las herramientas que me acompañan a mí en el transcurso de la vida y con lo que yo puedo llegar a cualquier sitio a salir adelante. Una de las herramientas que yo pensaba que me podía ayudar a estabilizar rápido en Colombia era mi título profesional. Sin embargo, cuando llegué, el primer empleo que obtuve fue entregar volantes en un semáforo en una campaña de moto. Esa noche, antes de empezar, por mi mente pasaban muchas cosas y me preguntaba cómo es posible que yo, con un título de pregado y una maestría, lo único que tenía era entregar volantes en un semáforo. Al otro día, cuando me levanté, salí a trabajar con la misma actitud, como si fuera a trabajar en mi oficina. Pero además de eso, luego trabajé como mesera una noche con unas amigas, trabajé limpiando una oficina en una óptica, cuidando una niña que nunca hablaba español. Y todo eso, entonces, me enseñó a entender que no somos títulos, no somos etiquetas, somos seres humanos que vamos desarrollando habilidades, capacidades y con eso es que nosotros siempre vamos a poder salir adelante porque eso es lo que tenemos como personas. La quinta herramienta es la resiliencia, que no es más sino podernos adaptar a los cambios que estamos viviendo. Pero además es arriesgarse a transformarnos como personas, a reinventarnos, porque es desde allí como nosotros vamos a aprender a ir adaptándonos a todos los procesos de cambio que nos genera la vida. De todas estas herramientas, además, mi proceso del duelo me dio un gran aprendizaje y es desprenderme de lo que fui y enfocarme en quien soy, porque sólo así yo puedo conseguir la fortaleza y demostrarme de lo que soy capaz para fluir en la vida donde quiera que esté. Muchas gracias.